Hola a todos y a todas, soy Pablo Kott, periodista de Comunicaciones UCN y les doy la bienvenida a una nueva edición de este espacio informativo. Les contamos que Radio Sol cumplió 40 años de existencia. La emisora de la Universidad Católica del Norte realizó por primera vez sus transmisiones para Antofagasta y el Norte el domingo 24 de abril de 1983 en el 97.7 del diálogo. De la mano de nuestra Universidad durante este tiempo, Radio Sol ha sido uno de los medios de comunicación más importantes de la zona, cubriendo eventos históricos como la visita del Papa en 1987 o el fatídico aluvión de Antofagasta de junio de 1991. Además de ofrecer un espacio de entretención con programas musicales y de conversación. Bueno, con la radio hemos ido creciendo con los auditores, nos sentimos muy parte de Antofagasta, son 40 años de historia, en donde hemos contado la historia de lo que sucede aquí en el norte de nuestro país. Y tal como lo decía, hemos crecido con los auditores, pues los auditores siguen siendo muy fieles a la radio. Es por eso que estamos muy contentos de cumplir estas cuatro décadas, junto a ellos, junto a quienes también han confiado en estos 40 años de la radio. Les contamos además que consejeros regionales de Coquimbo recibieron certificación del Instituto de Políticas Públicas de la UCN. Luego de participar activamente de 12 horas intensivas de capacitación, las y los consejeros regionales de Coquimbo aprobaron exitosamente el curso taller en descentralización y políticas públicas, impartidos por el IPP junto a la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCN. Consideramos que esta actividad es muy relevante para la preparación de las autoridades. Siempre necesitamos autoridades que estén preparadas y ellos constantemente están buscando estos cursos de actualización que les permiten a la larga tomar mejores decisiones para el desarrollo de la región de Coquimbo. Esta capacitación toma gran relevancia ya que se enmarca en el actual proceso de descentralización que vive el país, instancia que permitió a las y los consejeros conocer y analizar este proceso desde la normativa actual, además de enfocarse en el diseño de políticas públicas y la generación de estrategias como parte del desarrollo territorial. Esto a través de la entrega de herramientas teórico-prácticas que contribuyen a mejorar su gestión. Con el Seminario Internacional Creando las Bases para el Desarrollo Sustentable del Litio en Chile, el viernes pasado fue presentado oficialmente Litio, I+, D+, I, Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Baterías de Litio. Iniciativa conformada en 2022 en la Universidad Católica del Norte para realizar investigación científica sobre innovación tecnológica en toda la cadena de valor de las baterías de litio. El centro financiado por la empresa SQM, líder mundial en la producción de litio con alto valor agregado, busca convertirse en un centro de desarrollo tecnológico referente a nivel nacional y en Latinoamérica, por su contribución al fortalecimiento del ecosistema de innovación en torno a las baterías de litio del país. Te contamos además que más de 250 estudiantes participan en el Campeonato Escolar de Matemáticas organizado por la UCN. Con la participación de estudiantes de la Serena, Coquimbo o Valle Vallenar, la iniciativa organizada por el Departamento de Enseñanza de las Ciencias Básicas de la UCN busca incentivar el aprendizaje de las matemáticas por medio de varias actividades que se realizan de forma individual por equipos y por colegios, midiendo habilidades y destrezas en el área. Asimismo te contamos que el Instituto de Políticas Públicas de la UCN y el Mercurio de Antofagasta realizaron el primer debate de candidatos a consejeros constitucionales de la región de Antofagasta. El encuentro permitió a la comunidad conocer a las personas que hoy se están postulando a representar a la región en el Consejo Constitucional. El evento se realizó en dos jornadas y contó con la participación de las y los candidatos de las diferentes listas en la zona. Recordemos que el próximo 7 de mayo los chilenos y chilenas mayores de 18 años deberán emitir su voto para elegir a los consejeros constitucionales encargados de discutir y aprobar el texto de una nueva Constitución. ¿Cuáles son los próximos eventos de nuestra Universidad? Para el detalle de más noticias y actividades te invitamos a visitar nuestro sitio web www.ucn.cl y a seguir nuestras redes sociales. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este espacio informativo. Que tengan una excelente semana. Gracias. 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 Gracias.